Para revisar proyectos de energías limpias en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió en la Ciudad de México con la Secretaria de Energía Federal, Luz Helena González, con quien pues revisó el potencial que tiene el Estado en materia energética. El encuentro se dio unas horas después de que se anunció el plan energético para el país para analizar las áreas de oportunidad que tiene Coahuila, que ha incursionado desde hace años en energía limpia. En ese tema somos un gigante, en energía eólica, energía solar, entre otras, y hay muchos proyectos que se iniciaron, hay otros que se van a iniciar, y muchos empresarios saben lo importante que es el tema de la energía eléctrica para seguir creciendo y desarrollándonos. Informó Jiménez Salinas, también amplió la información sobre el encuentro que tuvo ese mismo miércoles con Jesús Esteva, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, sobre el tema de la modernización y rehabilitación de la carretera 57. Y los otros tramos son el de Saltillo-Munclova, que requieren ampliación a cuatro carriles, también rehabilitación de Monclova-Sabinas, y luego de ahí Allende, donde el gobierno estatal ya invierte 300 millones de pesos en la carretera premier. Para Zócalo-Munclova, Génesis Estrada. Gracias por ver el video.